Y arranca un nuevo año, te mando las mejores vibras y mis deseos para que sea un 2019 lleno de memorables momentos. Estas son las predicciones del tarot para enero del 2019. Libra, el 10 de copas. Libra, las copas representan al elemento agua y el mundo de las copas es el mundo de los sentimientos, de los estados de ánimo, de las intuiciones y de la experiencia espiritual. Esto te lo comento porque esta es una carta de intensidad. Habla de los sentimientos más fuertes que puedes tener y expresar en tu vida. Como puedes ver, hay una pareja que celebra el arco iris y además otra pareja, en este caso de niños, que baila alegremente. El cielo está claro y hay mucha felicidad. ¿Qué mejor carta para iniciar el año? Maravillosa, muy positiva, con mucha fuerza y esto es algo que tienes que aprovechar a tu favor. No tengas miedo de los sentimientos oceánicos. Esta es una oportunidad perfecta para echar una mirada intrépida a las pasiones intensas y atrevidas. Todo aquello que tengas en mente, todos los planes que tengas o que ya hayas echado a andar, es el momento de meterle el acelerador. Es el momento de manejarlos con toda la fe que tienes en ellos. Ahora bien, mucho cuidado porque también ese arco iris que se ve en la parte de arriba de la carta puede ser algo negativo. ¿En qué sentido? Puede ser una cúpula de cristal que tú has creado a través de tus dudas y miedos. Incluso puede ser que te estuvieras protegiendo de alguien. Tienes que evitar esto porque, al contrario, la carta habla de cosas positivas y si tienes algún miedo, si tienes dudas, es el momento de desecharlos porque vienen cosas maravillosas para iniciar el año. Escorpión El 2 de espadas Las espadas representan al elemento aire y son las armas de la mente. Justamente sobre esto hablan sobre la energía mental, la conciencia, el conocimiento y el intelecto. Puedes ver que la figura de la carta tiene los ojos vendados. ¿Esto qué quiere decir, escorpión? Quiere decir que en este momento te encuentras algo desubicado, sientes que hay algunas cosas que no han ocurrido como esperabas, pero aquí lo importante, lo que te está advirtiendo esta carta, es que en tiempos recientes has actuado como que te sientes desubicado, pero no lo estás tanto. Quizá tú mismo has querido engañarte, haciéndote sentir más inocente de lo que realmente eres, o más confundido de lo que realmente estás. Por eso tienes los ojos vendados, no has querido reconocer errores recientes o malas decisiones. Pero esto no es malo, ya que también los ojos vendados representan la imparcialidad y la transición hacia una visión más espiritual. Ya decía yo, las espadas son las armas de la mente y en eso es en lo que te tienes que concentrar, en tus pensamientos, en tus planes, en tus decretos. No pretendas estar ciego o que no entiendes, es el momento de expandir tus horizontes y mirar dentro para crecer más allá de ti mismo. Tienes que entenderte mejor para poder ver más claramente hacia afuera. Detrás de la figura de la carta está el mar, el mar es la vida. Lo único que tienes que hacer, escorpión, es ser más consciente de tus deseos y de lo que necesitas. Sagitario, el 4 de copas. Las copas representan los estados de ánimo, de las intuiciones y de la experiencia espiritual. Sagitario, como se acostumbra en estas fechas, acabas de hacer un análisis de todo lo que ocurrió en el 2018 y aunque la mayoría de las cosas que pensaste son positivas, de pronto te encontraste con un par de cosas que no te tienen muy convencido. El 4 de copas habla justamente de eso, de cierto conflicto que te tiene preocupado o que te tiene fuera de tono. El punto de esta carta es que te está diciendo que hay una parte de tu rutina diaria que ya te es molesta. Es el momento de cambiar esa rutina, es el momento de eliminar aquello que, como dije, te molesta. Puedes ver que la figura de la carta está recargada en un árbol y este árbol es un símbolo de la naturaleza y también del ser humano como elemento especial del mundo natural. Esta figura está sentada en las raíces del árbol, lo que significa que está enraizado en sí mismo. Justamente a eso me refiero con esa parte que no termina de convencerte de lo ocurrido recientemente en tu vida. Tienes que cambiarlo, tienes que explorar tus sentimientos, suéltate, relájate, es lo más importante. Empieza a definir tus fronteras respecto a lo que deseas y aquello que no puedes tener por alguna causa. La carta te recomienda que medites, ya que en la meditación profunda y en el silencio encontrarás las palabras justas para expresar tus emociones y experiencias. Capricornio. Antes que nada, déjame felicitarte por tu cumpleaños si es que lo acabas de celebrar o estás por hacerlo. Para este mes te corresponde el 6 de bastos. Los bastos representan al elemento fuego, al instinto, a la acción, la creatividad y el crecimiento. Puedes ver que de los 6 bastos que aparecen en la carta, solamente uno está en poder de la figura central. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una advertencia o incluso una invitación que te hace esta carta para ganar fuerza. Ya tienes los conocimientos, ya tienes el control de muchas de las cosas que haces en tu vida, pero vienen nuevos retos. Ya se presentaron estos retos y los vas a arrancar junto con el año. Entonces necesitas ganar fuerza para empezar a sostener a los otros bastos, para empezar a recibir mayores responsabilidades, no solamente en cuestiones laborales, sino en tu vida en general. Tu niño interno ha estado hablando mucho recientemente, pero no lo has escuchado. Quizá algunos recuerdos de tu infancia han llegado a ti y puede ser que te resulten molestos. No los rechaces, entiende por qué están regresando a tu mente y saca el mensaje de esto. No te dejes intimidar y tampoco intimides a otros. También Capricornio, esta carta te advierte que es importante que reconozcas lo masculino y lo femenino como dos aspectos de tu personalidad. Empieza a entenderte por completo como el individuo único que eres y vas a llegar muy lejos. Acuario, la sota de espadas. Las espadas son las armas de la mente y en este caso te está diciendo que recientemente has estado llenando tu mente con pensamientos que no te dejan nada bueno. No necesariamente son tóxicos o dañinos, simplemente son pensamientos que pasan por tu mente, pero no te dejan nada. Estás gastando estas energías en cosas que no debes, en discusiones vanas, en discusiones que no te van a llevar a ningún lado porque no habrá una respuesta correcta, sobre todo para ti. La carta te pide, Acuario, que te mantengas en forma mentalmente. Busca tareas y desafíos interesantes. Usa tu humor y tu encanto. Descubre una nueva ligereza en tu ser. Eso sí, evita las aseveraciones y argumentos ya establecidos. O sea, deja de discutir por cosas, como dije, que no necesariamente no tienen solución, sino simplemente cada quien tiene su opinión y nunca se va a llegar a un acuerdo. Solamente que sientas que esta discusión te va a dejar algo positivo a ti, en lo laboral, en lo personal, en lo sentimental, en cualquiera de los campos de tu vida, entonces sí, métete en esa discusión. Si no, no pierdas tu tiempo ni tus energías. Supone una gran diferencia que entiendas cuál es tu contribución individual y que hagas buen uso de tus habilidades para hacerte la vida más fácil, más deliberada y más divertida para ti mismo y para los que te rodean. Pisces. La fuerza. Una gran carta para iniciar este año. La fuerza aborda la gestión deliberada de tu energía vital y de tu deseo sexual. Te enseña a amar la totalidad de la creación. Es una carta, ya te darás cuenta, muy intensa. La clave para descubrir tu propia fuerza es una gestión amorosa y determinada de tu forma de ser, de tu forma de pensar, de quien eres genuinamente. Deja de ocultarte al mundo y demuestra quién eres, sobre todo a la gente que te rodea. Muchas veces por tus miedos te ocultas y no te muestras como realmente eres con tus seres queridos. Esta carta no tiene que ver únicamente con la fuerza, el poder y el deseo sexual, sino que también representa el cultivo de la propia personalidad que te permitirá minimizar las influencias dañinas que actúen sobre tu vida y hará florecer tus fuerzas creativas. Eso sí, ten cuidado con los ideales inútiles y con la violencia en nombre del amor. Da otra oportunidad a tu deseo de vivir. Vivir plenamente significa estar siempre plenamente presente. No te escondas de los demás. Esta es la carta de los éxtasis y de las experiencias cumbre, tanto en la sexualidad como en los demás aspectos de tu vida.